... Sí, creo que en líneas generales fuimos los que más situaciones generamos donde después del segundo gol tuvimos muchísimos espacios como para poder definir mucha más tranquilidad y no sufrir el embate del rival en los últimos dos minutos pero destaco la entrega de este equipo como fue contra Defensa, contra River hoy, sea el partido de Argentinos Juniors ese nos queda del debe pero si de antemano uno analizaba el primer combo que nos tocaba de cuatro fechas nos tocaban los primeros tres mejores equipos de fútbol argentino el año pasado y me parece que sumar el 50% no es algo que es menor haber ganado dos partidos tuvimos la posibilidad de haber sumado algún otro punto me parece el partido anterior pero demasiadas situaciones vivimos como para poder hacerlo y ahora tenemos que pensar en estas cuatro fechas de tratar de sumar una buena cantidad de puntos la zona nuestra está muy comprimida primero tiene ocho puntos estamos a dos de esa colocación y dependerá de nuestra cabeza de nuestra conducción para poder seguir jugando de la manera que lo venimos haciendo con mucha intensidad con mucha presión tratando de ser un equipo muy agarrido difícil que es de última lo que uno pretende Javier, Hernán Cabrera para LT8, ¿cómo estás? te quería consultar cómo los viste a los dos jugadores que ingresaron sobre todo a Macaño que venía de un parate importante que tuvo COVID y demás y le tocó ser titular y al chico Luciano que le tocó también arrancar desde el principio en un partido complicado como lo marcaste vos sí, no me gusta personalizar mucho el equipo hizo un gran partido eso me deja tranquilo estuvo muy ordenado cuando jugó uno contra uno diputado los duelos los ganaba y cuando tuvo la tranquilidad de poder jugar generamos la situación que generamos Javier, te quiero preguntar si notabas una evolución en la semana a semana del equipo teniendo en cuenta que siempre fue algo que recalcaste que tuviste poco tiempo para trabajar y que la base no estaba y jugamos contra los mejores tres equipos del torneo anterior de entrada que no es poca cosa Javier, estamos en vivo para Radio del Plata consultarte por lo físico recién hablaste de intensidad que es un equipo muy intenso y bueno hoy se salieron o en realidad te obligaron a hacer cambios por esta cuestión física se lo vio mal a Panchito González sobre el final ¿a qué le atribuís este cansancio físico? y también consultarte por el cambio de Pablo Pérez si tiene que ver con una cuestión futbolística o también física gracias en cuanto a lo físico del fútbol argentino hoy si no se corre no se puede jugar esto es muy simple lo dijo el mejor técnico del fútbol argentino entonces si nosotros no entendemos que para jugar al fútbol hay que correr no solamente cuando no se tiene la pelota sino cuando se tiene estamos en diferencia de fuerza con el rival que pueda hacer lo mismo nosotros estamos en condiciones de poder hacerlo tenemos que mentalizarlos de que eso es la forma para poder tener un equipo que pueda ser competitivo como lo dije desde el comienzo en cada uno de los cotejos con respecto a Pablo sí, estaba cansado y aparte tenía tarjeta amarilla que es un atenuante después en cuanto al cansancio es lógico cuando un equipo corre los 90 minutos es lógico que termine cansado Javier Javier Alejo Grau para presidente deportivo ¿qué te pareció la actuación de Macaño que venía de recuperarse de COVID más allá que hizo el amistoso entre semana pero bueno se lo vio muy sólido también al arquero que bueno venía a ser suplente ya lo dije anteriormente no me gusta personalizar los rendimientos porque me parece que acá lo que tiene que primar es el equipo Javier le quería preguntar la charla del entretiempo porque en el primer tiempo quizás Talleres dio algunas ventajas defensivas tenía espacio y Ñunlo fue profundo ¿qué le dijo a sus jugadores para que aprovechen quizás esos espacios? que tuviéramos tranquilidad cuando recuperamos la pelota que donde encontrábamos a Nico en posición de la oposición donde se jugaba donde estaba el balón íbamos a encontrar espacios iba a atacar directamente a los centrales como lo hizo y bueno salió muchas veces uno piensa un partido y sale otro esta vez se dio redondo ¿cómo lo viste y qué pudiste charlar con Willardita que salió ahí con una molestia? Sí ahora bueno está en proceso de recuperación muy pronto como para evaluar y para dar un diagnóstico definitivo ¿fue un triunfo más que nada en lo anímico Javier? digo porque venían de dos derrotas y era el momento tal vez de poder empezar a sumar de a tres de nuevo ¿no? Sí aparte lo necesitábamos porque si nosotros como pasó ganábamos nos acomodamos y estamos a un partido de la sisma aunque haya muchos equipos en esa entre el primero y el octavo está todo muy apretado ¿sí? muy parejo nuestra zona va a ser así me parece que de acá al final los partidos son de detalles no hay grandes diferencias entonces bueno en la medida que podamos seguir progresando podamos seguir sintiéndonos mejor teniendo la fortaleza anímica como para poder sobrellevar partidos no solamente del coloso sino de visitante a nosotros nos va a ser bien y por sobre todas las cosas vamos a conseguir resultados ¿qué significó para usted para sus dirigidos el público que vino de Rosario? ya siempre lo digo es impresionante no tengo ninguna ligazón con el club simplemente de haber jugado en contra pero la verdad es un jugador más es increíble lo calientan están en todos lados lo que fue partido de River partido de defensa y ojalá que nos puedan seguir acompañando nosotros desde adentro trataremos de contagiarlo de la mejor manera Javier marcaste el partido de visitante te quiero preguntar entendiendo la diferencia de coyuntura ¿qué cambió del partido con los argentinos a este desde lo futbolístico? me parece que el tiempo de recuperación que tuvimos con los argentinos el partido de defensa nos resultó un partido donde tenía demasiado contenido emocional y quizás uno debería haber tomado otros recaudos a comparación de este que tuvimos una semana normal normalmente se arma los fixture me parece que es muy lógico armar 3, 4 partidos en 10 días producto de que se viene de un parate quizás eso se debería haber hecho con el correr del torneo que así los equipos empiezan a tener no es casualidad que haya tantos lesionados no solamente en Newell sino en la mayoría de los equipos entonces a veces eso tiene que tener los que arman este tipo de situaciones tenerlo muy en cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!